Así es, ya es tradición en el Paseo de los Artesanos. Este es el noveno año que acá hace el desfile mostrando todas las piezas más interesantes que hacen los artesanos del Paseo. ¿Cómo se preparan? ¿Cuántos artesanos van a participar? Y van a participar alrededor de 55 o 60 artesanos, entre artesanos, artistas plásticos, productores de manualidades, va a haber indumentaria para mascotas, o sea, va a haber un desfile de mascota, una parte de niños, las mejores piezas de cada artesano que están en el Paseo. Y bueno, después el desfile lo vamos a completar con un poco de humor y un poco de alegría. O sea, van a venir Jorge Ticera, Chicharrón, el Mudo Esperanza, y el cierre lo vamos a hacer con los caporales de Córdoba, los caporales de la Virgen del Carmen, que van a venir a hacer el cierre con un show de esos espectaculares que siempre presentan. ¿Qué importancia tiene para ustedes hacer este desfile? Que la gente, o sea, primero devolverle al turista lo que en parte nos da cada vez que nos visita, algún espectáculo, algo para que se divierta y se distienda. Y después mostrar nuestras artesanías de una manera totalmente diferente a lo que normalmente están acostumbrados en el puesto. Hasta cuando pasamos un cuadro, una escultura, una talla, realmente las piezas son totalmente distintas a lo que vos podés ver en el puesto. Se ven más específicas, le contamos a medida que van pasando cómo está hecho, cuál es la técnica que cada artesano utiliza, para realizar sus piezas. Creo que eso lo hace interesante y a nosotros nos hace cada año crear algo distinto para presentar. ¿Cuántos años hace que realizan este desfile? Este es el noveno año. Muchísimo y siempre algo nuevo, ¿no? Así es, tratamos de que cada año descubran algo interesante y que el show que vengan a ver sea distinto. ¿El día y el horario? El día y el horario es el martes a las 21, el martes 29, es entrada libre y gratuita y bueno, vamos a contar, esperemos con un muy buen tiempo, es en el escenario del circo, en Aleneras Heras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!